Le hice la broma del parlante a mi abuela y a mi primo, miren su reacción. Sí, por acá está todo bien, gracias a Dios. No, ustedes saben que siempre las vueltas arriba, para acá abajo siempre está en el cielo. Sí. En el pelo. Todas estas armas son mismas por mí. ¡Abuela! ¡Abuela, primo! ¡Arruda! 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 ¡Arruda, públase! ¡Arruda, públase! ¡A ver! ¡Ven a nacer rancho! ¡Ay, ay! ¡Jajajaja! ¡Muy a la parte! ¡Ven a nacer rancho! ¡Ven a nacer rancho! ¡A ver! Abuela con la cabeza Primo, ¿dónde está? ¿Dónde está un chico? ¿No sabe cómo salga? Abuela, corre Venga abuela Dios mío ¿Pero no le diría a usted que está ahí? Dios mío, señor ¿Por dónde sería? ¿Dónde? ¿Dónde? Dios mío, mire Me caí, déjame, déjame, me caí ¿Y abuela? No, Dios mío, te agradezco Abuela, abuela, abuela no, a mi No,cepció Ay Abuela No, 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 ja Jeje ¡Esto es por favor! A mí ágara jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Mira abuela ¡Porque me sudan behavior a mi abuela! No, 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 no. No, 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 no. Se pasó, se pasó. Pues no importa, abuela, mamando gallo. Abuela era por... Abuela ya... ¿Me la vas a pagar? Me la vas a pagar. Pelona te la vas a... No tiene que ser. Calla, busqué oficio.